Oficialmente, The Last of Us Faction, que pretendía ser la versión multijugador online de The Last of Us, ha sido cancelado. El anuncio lo hizo el propio estudio Naughty Dog mediante un comunicado en sus redes sociales. El juego ya llevaba un buen tiempo en desarrollo, a la parte de The Last of Us 2, pero por múltiples motivos siempre tuvo problemas de desarrollo y más que esto, una verdadera disposición del equipo para concretar el desarrollo. Naughty Dog lamenta esta decisión y es consciente de que los fans estaban esperando con ansias un primer tráiler, algo que nunca sucedió. Solo conocimos arte conceptual y algunos detalles de boca de los desarrolladores. Nos damos cuenta de que muchos de ustedes han estado esperando noticias sobre el proyecto que hemos llamado The Last of Us Online. No hay una manera fácil de decir esto. Hemos tomado la increíblemente difícil decisión de detener el desarrollo de ese juego. Sabemos que esta noticia será difícil para muchos, especialmente para nuestra dedicada comunidad de factions de The Last of Us, que han estado siguiendo nuestras ambiciones multijugador con entusiasmo. Estamos igual de destrozados, pues en el estudio queríamos que lo tuvieran en sus manos. Según el propio estudio, The Last of Us Online iba por buen camino, cumpliendo con los planes de desarrollo. Pero en algún momento se comenzó a discutir que esta nueva experiencia multijugador requeriría mucho esfuerzo y tiempo para dotarlo de contenido y garantizar un buen soporte durante su periodo de vida. Esto hace referencia a que el equipo tendría que invertir todo su personal y tiempo para entregar actualizaciones y contenido constantes, como suele suceder en este tipo de juegos como servicio. En el mismo comunicado, hace alusión a que tomaron la decisión de cancelarlo porque tenían que elegir entre convertirse entre un estudio de juegos como servicio o de experiencias narrativas de un solo jugador. Como dijimos, el juego pretendía ser una experiencia multijugador de The Last of Us, parecido a la versión Factions. Hay muy poca información que revela exactamente cómo sería, pero conociendo estas últimas declaraciones, podemos deducir que pretendía competir con grandes referentes, donde filtraciones aseguraban que querían competir directamente con Fortnite. Además de esto, veríamos nuevos personajes nunca antes vistos en la saga que le darían otro enfoque al mundo y a la historia en general. Se habló de que también sería un multijugador gratuito, esto debido a una publicación de oferta de trabajo en el que se requería alguien con experiencia en rol de producción de juegos free to play. También señala en experiencia de soporte de jugador, lo que hace referencia a las actualizaciones que iba a recibir. Por otra parte, un supuesto insider reveló ciertos datos que hablan de la estructura general del juego. The Last of Us Online pretendía ser el juego como servicio más grande que se ha conocido hasta la fecha. Se estaría buscando la manera de que fuera fácil añadir contenido de forma regular como lo hace Epic Games con Fortnite. Por último, se reveló una supuesta imagen del menú del juego, donde si observamos con detenimiento, podemos ver un pase de batalla y una tienda. Además, se muestran temporadas y semanas. Es probable que esta imagen sea falsa, pero es un buen ejemplo para darnos una idea de cómo iba a ser en base a rumores y declaraciones del desarrollo. Y bueno, esto es todo lo que se sabe acerca del fallido desarrollo de The Last of Us Online. La buena noticia es que Naughty Dog está trabajando en otro proyecto no revelado distinto a la saga de The Last of Us. Además del comunicado de la cancelación, se mostraron una imagen con la leyenda Save the Date 20 del 12 del 23. La imagen aún no se ha borrado, así que es muy probable de que se trate de un primer avance de la segunda temporada de la serie. A mi consideración, está bien que hayan cancelado este juego. Ya tenemos el mercado saturado de muchos juegos de este estilo y el próximo año vendrán más. Warner Bros. Games ya se ha subido al barco de los juegos como servicio y con Suicide Squad, Kill the Justice League será el primer intento para que todos sus juegos lleven este modelo de negocio. Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Fue una buena decisión cancelar The Last of Us Online? Déjame saber tus comentarios que estaremos atentos a debatir este interesante tema. Y si te ha gustado el video y quieres más contenido como este, dale like, suscríbete y echa un vistazo a otro de nuestros videos. ¡Gracias!